Hola, te doy la bienvenida nuevamente a mi cocina, la cocina mágica de Eva. Esta vez con una receta deliciosa, unas hamburguesas de salmón para descrestar espectaculares. Comencemos. Vámonos con los ingredientes. Para estas hamburguesas vamos a necesitar 3 filetes de salmón descongelados, 3 galletitas de arroz hechas harina, simplemente las pasas por la licuadora y ya está. El jugo de un limón, una cucharada de cilantro picado fino, una cucharada de cebolla larga o cebollín picado fino, una cucharadita de mostaza de grano entero, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto. También usaremos algunas especias diferentes para cocinar nuestro salmón, como ajo en polvo, cebolla en polvo, eneldo seco y sumac berries o bayas de sumac. Estas son opcionales para darle un sabor especial a nuestro salmón mientras lo cocinamos. Vamos a llevar nuestros 3 filetes de salmón a un sartén hondo. Y en este punto vamos a agregar las especias mencionadas. Un poco de cebolla en polvo, un poco de ajo en polvo, eneldo seco y un poco de sumac berries. También agrega un poco de agua hasta cubrir solo la mitad de tus filetes. Tapa y deja cocinar completamente tu salmón. Una vez tengamos nuestro salmón completamente cocido, vamos a transferir la carne a un tazón. No vamos a usar la piel del salmón esta vez, solo la carne. Vamos a desmenuzar muy bien todo nuestro salmón. Pues esta será la carne que usemos para hacer nuestras hamburguesas. Necesitamos que quede todo perfectamente desbaratadito. Vamos entonces a empezar a integrar lo demás. Voy a poner la mitad de mi harina de galletas de arroz. Mezclo. Vamos a poner el aceite de oliva. El jugo de limón. Seguimos integrando todo y terminamos con el resto de harina. En este punto vamos a usar nuestras manos para armar las hamburguesitas. Mientras armas tus hamburguesitas, puedes prender tu estufa y poner a precalentar una plancha en donde las vamos a poner a asar. Vamos a la estufa. Y listas nuestras deliciosas hamburguesas de salmón. Una alternativa espectacular por si te sientes cansado del mismo salmón de siempre. No olvides que si te gustó esta receta puedes regalarme un like, suscribirte a mi canal si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta saludable e increíble como esta que acabas de ver. Nos vemos en un próximo video.